AudiovedaBase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Madhya Lila, Capítulo 1, Texto 107 Sriranga Shetra Haila Kaveriratira Sriranga Dekiya Prime Haila Ashtira Traducción por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Cuando llegó a la tierra de Sriranga Shetra, a orillas del Kaveri, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó el templo de Sriranganath, donde se vio abrumado por el éxtasis del amor por Dios. Texto 108 Trimalabhateragare Kaila Prabhu Vasa Tajani Rahila Prabhu Vasa Charimasa Traducción por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Sriranga Mahaprabhu vivió en la casa de Trimalabhata durante los cuatro meses de la estación de las lluvias. Texto 109 Traducción por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Sri Trimalabhata era a la vez un miembro de la comunidad Sri Vaishnava, un sabio erudito. Por eso, cuando vio a Chaitanya Mahaprabhu, que además de gran erudito, era un gran devoto del Señor, se sintió muy asombrado. Texto 110 Traducción por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó los meses de Chaturmasya con los Sri Vaishnavas, danzando, cantando y glorificando el santo nombre del Señor. Texto 111 Chaturmasya Antepuna Dakshinagamana Paramananda Puri Sahatahani Milana Traducción por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Finalizado el periodo de Chaturmasya, el Señor Chaitanya Mahaprabhu continuó su viaje por el sur de la India. En ese viaje se encontró con Paramananda Puri. Texto 112 Traducción y significado por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Traducción Después de esto, el Señor Chaitanya Mahaprabhu liberó a su sirviente, Krishnadas, de las garras de un Bhattatari. Chaitanya Mahaprabhu predicó entonces que el nombre del Señor Krishna debe ser cantado también por los brahmanas, que están acostumbrados a cantar el nombre del Señor Rama. Significado En el distrito de Malabar hay un grupo de brahmanas conocidos con el nombre de Mambudaris, cuyos sacerdotes son los Bhattataris. Los Bhattataris conocen muy bien la magia negra tántrica, con la que pueden matar a una persona, someterla o destruirla y arruinar su vida. Los Bhattataris son muy expertos en esa magia negra, y uno de ellos hechizó al sirviente personal de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que acompañaba al Señor en sus viajes por el sur de la India. Sri Chaitanya Mahaprabhu se las arregló para liberar a Krishnadas de las garras del Bhattatari. Sri Chaitanya Mahaprabhu es bien conocido con el nombre de Patita Pavana, el salvador de todas las almas caídas, y así lo demostró con su modo de actuar en relación con su sirviente personal, Krishnadas, a quien salvó. A veces, en Bengala, la palabra Bhattatari se escribe incorrectamente, Bhattamari.